Una canción bellísima también que se llama Fuego con Fuego y entonces esa fue la que realmente provocó que yo me pusiera el color rubio porque quería traer el pelo que pareciera alumbre y luego llega vestida de azúcar y digo quiero que el pelo parezca miel y luego llega la noche y digo claro que yo tengo que ser Treville de noche y Glory Power de día, entonces se hace cuenta que traigo todo el personaje puesto así del disco de Gloria.